El tiempo durante los próximos días seguirá la misma dinámica que en las jornadas pasadas, aunque sin encontrar esos días tan calurosos que se han dado recientemente. Principalmente porque a diferencia de los cielos soleados que brillaban días atrás, se presentarán climas más nublados, incluso con altas probabilidades de precipitaciones durante el fin de semana, tanto para el sábado como para el domingo se esperan lluvias dispersas. Durante la jornada de hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 11. El clima será nublado y hay posibilidad de alguna precipitación en las horas centrales del día. Mañana las nubes serán aún más acentuadas y a partir del mediodía se esperan chubascos. Los termómetros se moverán entre 13 y 25 grados y las rachas de viento alcanzarán 25 kilómetros por hora en dirección sur. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.